Concedame un minuto, porque la semana pen inicia y se lo diré cantando todo aquí en Telenoticia Los acontecimientos del fin de semana, John Wayne se lo resume de una manera llana El mayor clásico, lunes, hospitalizado esta noticia en redes Se ha viralizado heridas de alma blanca en parte del cuerpo peligroso Supuestamente la autora de ese hecho fue su oposo Otra cosa, la política se cambia de cancha Abel Martín, el PLD, marcha por la esperanza Respuesta masiva en todos los sectores del partido En todo el distrito los morados se han sentido En otro sentido, hablemos un poco de los deportes Marileide y Paulino, otro oro como aporte Un comentario de esta tomó protagonismo Cuando dijo que atletas dominicanos son víctimas de racismo Bueno Adoco decretó pasaportes renovar electrónico Es anti-constitucional, 200 paquetes Cocaína ocupan el caucero, supuestamente lo hacían pasar por guineo Fuerza del pueblo, termina jornada de inscripción 4.000 precandidatos para elección Farideh se lanza a las calles a conquistar su senaduría en el distrito nacional El fenómeno del niño amenaza la producción y elevar el precio del arrojo Oficialismo, El Salvador presenta candidaturas Redección de Bukele como su mayor figura Y finalizo con Nati Natasha que cantó en el All Star de celebridades de South Mall La santiaguera en todo terreno se destaca y puso a talo americano A bailar bachata